Un nuevo registro, esta vez aéreo, sobre el operativo en que se produjo el homicidio del comunero Camilo Catrillanca fue revelado por el Centro de Investigación Periodística CIPER, que además revela un cambio en la declaración inicial que entregaron los tripulantes del helicóptero. Fabián Acevedo está con nosotros para contarnos sobre estos nuevos antecedentes. Fabián, buenas tardes. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, y era una de las piezas que faltaban. Efectivamente se había hablado en algún minuto de que existía un registro que estaba en un helicóptero aeropolicial de la institución y que en todo momento siguió este operativo cuando ya los efectivos del GOPE se internaron en Temocoicú. Ya lo están viendo en imágenes, si bien es cierto, en las imágenes por tierra se escuchaba el audio de quienes iban en la tripulación de este helicóptero. Hoy día da cuenta de que la cámara, por ejemplo, que los efectivos llevaban no estaba precisamente en el fuselaje de este aeropolicial, sino más bien uno de los efectivos quienes la realiza, estamos hablando del sargento Héctor Vázquez Correa y que es fundamental principalmente en las primeras declaraciones que se entregan tras la elaboración de un parte policial ya el día 15 de diciembre, día posterior entonces a la muerte del comunero Camilo Catrillanca. Aquí lo que se señalaba en esta primera instancia es que se vincula a Camilo Catrillanca mediante la comunicación que hay desde este helicóptero con el asalto a las profesoras y además entonces las indicaciones que van dando guían en todo momento a este equipo del GOPE cuando se interna en Temocoicú. El sargento Héctor Vázquez, quien identifica, dicen, en el tractor con clave 3-7 de sospechoso en cuanto a lo que respecta a lo policial y se da además una clave 2-5 que tiene que ver con los disparos que supuestamente en ese momento se generaban. Recordemos que en todo este caso las primeras versiones que se entregaban por los imputados es que era precisamente Camilo Catrillanca quien había quedado en una línea de fuego de que hubo disparos en el lugar una vez que encuentran entonces el tractor, algo que varió cuando se dio a conocer ya la imputación de cargo contra los cuatro hoy involucrados. Desde el aire también es el piloto quien identifica a los dos conductores de los vehículos supuestamente quienes abordan este tractor azul que iba directamente, dicen, hacia los carabineros y además se reconocen características y vestimentas que portaban en ese momento y llevaban los antisociales. Quienes se iban a bordo de este helicóptero son el capitán Axel Edgardo Joder Guzmán, el sargento Héctor Vázquez del GOPE, el teniente Sebastián Flores y el cabo Ignacio Elgueta, además de otro cabo que es Germán Ramírez. Lo que habla esta publicación de investigación es que hay alrededor de seis videos que son filmados desde altura, ustedes lo están viendo, no hay mayor claridad, al menos sí se ve el movimiento por lo menos de los carros del GOPE y así mismo es la fiscalía quien está analizando ya alrededor de 100 registros, una cifra bastante alta considerando todo lo que hoy día ya se ha incautado. Una pieza sumamente importante es lo que ocurre después porque ya cuando la tripulación entrega la declaración, es cierto, en este primer parte policial, el día 15 de enero transcurrió casi un mes, entonces ese es uno de los involucrados precisamente quien registra estas imágenes, quien cambia su versión. Ya le vamos a contar de eso, escuchemos parte de las declaraciones que pudimos recoger en horas de esta mañana, Carabineros no se refirió al respecto, sí, en la Araucaría hubo algunas reacciones. El personal, como se ha manifestado, ese personal no está desarrollando servicio en lo que dice relación con el control orden público aquí en la zona. ¿En qué desgracia? Eso está. Ellos están, en este caso, están disponibles, están en espera de las definiciones institucionales y aquellos que han sido separados del servicio o aquellos que han sido sancionados, obviamente tienen que seguir los pasos disciplinarios y los procesos administrativos sin perjuicio a la parte judicial, que eso es otro arista. ¿En el caso del personal que da en el helicóptero? No, respecto a eso yo no me puedo pronunciar. Como lo señalamos, muchas veces que hay más personas comprometidas en la ejecución de Camilo Cachillanca. Hasta el momento solamente se le ha adjudicado responsabilidad a cuatro carabineros. Sin embargo, si revisamos los videos, hubieron 20 personas allí instaladas, observando partícipes de manera directa e indirecta, cuando al momento Camilo Cachillanca fue ejecutado y llevado al consultorio de Ercilla. Pero paralelamente queda claro que hay más carabineros, hay más personas que se trasladaban en el helicóptero y de la misma manera una responsabilidad clara de parte del ministro del Interior. Te decía, Karina, que hay uno de los sargentos, en este caso, que cambia la declaración, es Héctor Vázquez, quien dice que él nunca tuvo una visión fija y permanente de lo que estaba pasando en el tractor. Y que además el helicóptero en ese momento estaba dando algunos giros, por lo tanto se pierde la visión. Y que entre toda la vegetación que había no se podía distinguir si eran personas o animales. Algo que dista bastante entonces de esa versión primera que se había entregado, por la que se pronunciaron. Además se enlace a autoridades. Ahora todas estas informaciones en desarrollo, la Fiscalía ya tiene estos antecedentes y se están barajando. Esta cadena de falsedades que se ha descubierto en el caso Catrillanca, el Araucarina, Karina. Claro, Fabián, pareciera no terminará. Cada vez que uno cree que es el último y nuevo antecedente, surgen otros más que van además contradiciendo todo lo que dijo inicialmente el exdirector general director de la institución Hermes Soto. Ahora aparece este nuevo registro y ya van por lo menos cuatro de los que nunca tuvo conocimiento según él al principio. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Gracias.